Ahora ustedes tienen la alegría lisa en esta visita de esta presencia y así les ofrecemos este baile de nuestras banderitas que iban a San Nicolás, que iban a la madre de Dios que iban a nuestra madre de Pátima que iban a la comunidad de Puluchan que iban a la sierra de Puluchan que iban los bailarines en este baile de todos estos hermanos estábamos también nosotros agradeciéndose a San Nicolás en este baile también bailamos nosotros con ellos dándote gracias y celebrando nuestro gozo por tu presencia celebrando nuestra alegría porque estés con nosotros